¿Qué piensas tú de tu propuesta? ¿Qué piensas tú como marca, como profesional le has proporcionado? Yo creo que sigue la noche desde el inicio, desde el momento en que inició, desde el momento en que decidimos sacar al aire esta propuesta. Le ha gustado a la gente y se ha mantenido en el gusto de la gente. No sé si decirte mayoría, la gran masa, porque realmente no sé si calificarlo así, pero sí en la gente que disfruta el programa, disfruta de un programa que se hace con respeto, que se hace con buen gusto. Y yo entiendo que esas son las cosas que aprendimos nosotros en el pasado, que aprendimos gran parte de lo que conformamos sigue la noche porque venimos de la escuela de Don Freddy y decidimos hacer una televisión tal cual habíamos aprendido, como fue nuestra escuela. Se han dado muchos cambios, como tú dices, y gracias a Dios nosotros no hemos podido mantener, mantenernos estables, firmes, trabajando duro. Es un negocio que no está, no sé si quizás en su mejor momento o en el peor momento, no sé, pero sí no es fácil. No es fácil hacer televisión diaria, tener buen contenido diario, ofrecerle a la gente un contenido que les cautive, que se mantengan ahí. Pero ahí estamos echando el pleito, echando el pleito, trabajando duro y persiguiendo obviamente nuestras metas y nuestros sueños. Cuando uno, yo te estaba oyendo ahí, no te estaba mirando, sino oyéndote, y tú no cometes un solito error en el tratamiento del lenguaje, un solito error, las S, las entonaciones, la armonía de la voz, todo. ¿Eso es tu papá? Sí, bueno, él ha sufrido bastante conmigo. ¿Eso es tu papá? Él ha sufrido bastante porque... Tu lenguaje, tu comunicación es perfecta, perfecta. Yo corto a veces las palabras, yo corto a veces las palabras, como se habla hoy en día, como se habla hoy en día. Pero es una forma de llegar y conectar con los jóvenes quizás. Yo no sé, yo creo que es algo también del ambiente. Eso es lo sube que hablan así. Sí, bueno, tengo que hacer un esfuerzo extra por mi padre, claro que sí, porque si no me van a... Por defender la honra del buen hablar. Pero en el diario vivir sí, cometo muchos errores, corto muchas palabras, corto las S. ¿Cómo se habla hoy en día? Pamela, fuera de... Tú sabes que tú eras así, bien chispeante, bien enérgica, todo el mundo ha podido disfrutar de tu trabajo a través de tu programa. Fuera de las cámaras, ¿es así mismo? Totalmente. ¿O peor? No, totalmente. Yo no sé si hasta peor, pero sí, yo como me inicié muy, muy joven en los medios de comunicación, me tocó llegar a un programa ya de veteranos con 18 añitos. Imagínate tú. Una gran experiencia. Entonces, a esa edad también, como que uno no está ni planificándose mucho. Yo era tal cual. Entonces, yo era como la mascota del grupo. Imagínate tú. La protegida. Yo era la protegida, la mascotica del grupo. Entonces, como que la gente siempre me vio como que, ay, la niñita, la de Freddy, me decían. La muchachita de Freddy. Entonces, como que eso me dio la oportunidad de ser tal cual como yo era. O sea, yo he crecido en los medios. La gente ha visto mi evolución en los medios de comunicación. La gente me ha visto crecer, comprometer, enamorarme, comprometerme, embarazarme, dar a luz. Esa etapa no quiero que la dejes de mencionar, de madre. Te estás disfrutando a plenitud a través de las redes sociales. ¿Qué te parece esto, quizás, de poner las fotografías de tu bebé que está tan frágil y indefenso, quizás, tan tierno? ¿Tú sabes qué? A nivel de seguridad y privacidad. Yo trato, trato de ser, de hacerlo lo más cauta posible, de manejarme. Pero también entiendo que la gente se merece compartir y disfrutar conmigo la maternidad. Y por eso lo hago con muchísimo gusto. Aunque a mucha gente le gusta estar de cuestionamiento y cuestionamiento con respecto a la industria del entretenimiento, en esta industria hay gente buena, y gente sana, y gente seria, y gente que tiene la ética como uno de los elementos fundamentales de su proyecto. Mírenla ahí. Gracias. Es una mujer trabajadora, honesta, una mujer impecablemente buena, ciudadana. Es orgullo para ustedes los que a veces creen que en esta industria no aparecen gente. Miren dos ahí. Miren ahí. Gracias. Miren dos. Miren dos muchachas buenas. Mira tres. Sanas. Tres. Mira tres aquí. Dos muchachas. Felicidades también, porque es la única joven que está en la nominación como comunicadora del año, representando. Qué bueno que sea. Felicidades por tu nominación. Muchísimas gracias. Con mucho cariño y respeto. Voy a venir el sábado que viene de nuevo. Para que te entreguen. Saludos a Jan, que debe estar viendo el programa. Gracias. Sí, a mi familia, claro que sí. A tu familia completa. Y de todo corazón, eres una gran motivación para todas las chicas, los adolescentes que están subiendo. Porque necesitamos y merecemos tener paradigma en los medios de comunicación. Esas damas que se ponen en los salones de belleza a decir que no, que aquí no hay. Miren dos. Miren dos muchachas buenas. De fe. Muchachas que se conducen de manera de ser. Miren dos ahí. Por favor. Admitan que se están equivocando. Miren dos. Gracias, Michael. Gracias, Raíla. Gracias por haberla pasado con nosotros. Muchas gracias.